¿Ustedes? Un paisaje muy bonito es Todo lo que quiero, todo lo que anhelo Caminar por mi ranchito A tu lado y sin miedo El dolor de la montaña Acostado en la mañana Todos esos retallitos Me hacen falta mi bendito Acostado en la mañana Acostado en la mañana Acostado en la mañana En esta sociedad Creo que me mentiste Si no más Tiempo al tiempo Para que todo vuelva a su lugar Ay, 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 ay Ay, 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 ay Un paisaje muy bonito es Todo lo que quiero Todo lo que anhelo Caminar por mi mancito, a tu lado, mi señor En el norte de la montaña, a tu estero en la mañana Con un sesgo natalito, con un minuto y un minuto En el norte de la montaña, a tu estero en la mañana ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!